Vamos a ver algunas anormalidades en los neurofilamentos, bueno, sí, en los neurofilamentos que se van a acumular en distintas partes de la célula. Enfermedades que producen anormalidades en los neurofilamentos, bueno, en neurofilamentos, en los neurofilamentos que producen Alzheimer y en otros filamentos intermedios, como puede ser la queratina. Bueno, ahí es por ejemplo en enfermedad cirrótica de los hepatocitos, bueno, dependiendo de su localización, por ejemplo, las proteínas que se acumulan, proteínas mal dobladas, se van a acumular en el retículo endoplasmico y esto pasa en enfermedad de Alzheimer. Luego, proteínas que se acumulan en este plasma, se ven por ejemplo en Parkinson, bueno, son los cuerpos de Lewis que son alfa-sinucleina, Parkinson y Alzheimer. En Alzheimer también, o sea, en Alzheimer tenemos los vibrilatangos y las placas libríticas y los cuerpos que giran. La acumulación de ataxina 1 en el núcleo lleva a ataxia espinocerebellosa.